Una tercera violada te espera y esperaré que vengas con tus camaradas Oye, Gater, LMC, que haces que te lleves una mamada Pana, no me ganas de la fama ni en el beat Comparas al gordo Sony con el flow de este Dani Mi doble tempo lo tengo más bueno, más lleno de punch que tu panza Es una balanza de grimas que impactan a tantas la grasa con la que atragantas Panda, esto no es rap, esto es un rap, y tu papá, aquí es tu papá Is there a problem with you that? Fat? O sea, Yin-Yang, yo, queda mejor que tu serie Dime qué tal se siente que quedes en la interferia Aquí no existen leyes que no pueda romper Y lo de tu pene, sí, se lo pregunte a mi mujer Él lo tiene pequeño, hasta le puso Nemo Busca y busca y nunca encuentra dónde que están los huevos Aquí vamos de nuevo, fuerza en tu corazón Sonaste como un puto, sonaste maricrón Aunque suene maricrón, yo sigo ganando igual Voy quebrando los compases, partiendo la instrumental Yendo contra la corriente, sonando distinto al resto Donde están los huevos, aquí los traigo bien puesto Venadas hermano, le pregunto a su mujer Que si yo lo tengo grande, y ella le responde que Este lo tiene pequeño, tú ni siquiera tenés Aquí no importa el tamaño, sino como es que lo sé ¿Acaso no ves que te provoca estrés a mí? No me sirve ningún tipo de ruego No me pongas enfrente de algún inflamable Porque así te dejo ideal, le prendo fuego Tranquilo mi niño, y que no te das cuenta Que sigo siendo el constructor de este juego Tú, tú, doble tempo, me lo paso Por lo hue, 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 hue ¿Qué te pasa hermano? Si tan solo eres estar Hue, hue, hue One pack, three pack, two, two pack Nan, cuidado niños Que se va a poner violento Quédate con tu fama Que yo te muestro el talar No hablaré nada más Que eres malo en técnicas Pasado tu presente ya Futuro se convertirá Hoy morirás Patética, criatura en obesidad Tienes un doble tempo Yo estructura y mejor métrica Cuando suena mucho trueno me lleno de miedo Cabrón, pero yo con miedo, sin miedo Puedo ganar, esto el pandita avanzón Tal como tu especie que está muriendo Wow, wow, wow Mejor récenle a Dios Ya llegó su extinción Tráigame a Fredio, Winnie the Pooh Total cualquiera es mejor que tú Poseidón violado por la sirenita Comprete en YouTube La moneda gira y gira más que tú El tibre te tira como fresno Mejor que no sigas Porque si te estiras explotas Como un chicle bubalu Un chicle bubalu Sabemos que está mal Las veces que nos enfrentemos Pote pa' ganar La grada rara rara Ya ni puedes hablar Parece que soy el castrita en mi barrio El background de 38 Rapa pa 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 ni explotas Ey! No fue una arma bobo Simplemente fue el poder del chi que te ha matado solo Dice que me gana y sigue sin darse cuenta No es un trueno solo Viene toda una tormenta Y ya saben todos aquí que puedo palizarlo La rima perfecta con buen dolor de tiempo Son habilidades que el Kung Fu me ha dado Mirenme soy Teth Mirenme soy Teth ¿De qué está haciendo algo? Suerte pa la próxima Gracias por intentarlo Yo no pudo y yo tan fresco como siempre Cada vez que llego a esta batalla Tumbo un par de dientes Ni el pasado ni el futuro Ya se te acabó la suerte Yo soy el dueño y señor de todo tu presente Ya, 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 go away Ja, 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 ja No lo entendiste, replay No lo entendiste, repite, replay Ya, ya ¡Suscríbete al canal!